La policía capturaron a dos sujetos que vendían datos personales de millones de peruanos en la avenida Wilson. Les ofrecían hasta 200 soles y aceptaban rebajas. Este es el accionar de los dateros del cercado, inescrupulosos que ofertan información de millones de personas en pleno centro de Lima. Los de la telefonía incluidos, que vienen de un millón de clientes, hay bastante información. Tras un seguimiento, efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, lograron captar el accionar de estos sujetos, quienes venden todo tipo de información. Para abrirse, ¿cuáles tienes que darme la contraseña? No, yo te doy la contraseña. Aquí te vienen un millón de clientes, tipo de plan, tipo de publicidad, te puedes llamar. Si me dejas ver bancos y teléfonos, ¿cuánto me da? Te vi todo, pede. Revisado los archivos, se encontró similar a esto, ¿no? Archivos en Excel conteniendo numerosa y numerosa información. Igual acá, numerosa información en archivo Excel, sin número de datos personales. General de ley, nombres, apellidos, número de teléfono, correos, dirección domiciliaria, en algunos casos, número de tarjetas bancarias, ¿no? Eso es todo lo que se ha podido verificar en primera instancia. Los intervenidos en una de las galerías de la zona de Wilson, del cercado de Lima, fueron identificados como Dayton Armando Moscol de Los Santos, de 19 años, y Carlos Fernando Amasi Fuentes García, de 40. Ellos pertenecientes a una red de tráfico de estos datos, con fines ilícitos. Policía se encuentra realizando las diligencias respectivas, para dar con el modus operandi, con el que cuentan estos sujetos, para obtener toda esta información. Esto es una red que se encuentra dentro del mismo Wilson, ¿no? Donde se trafican datos personales. Estamos también indagando, ya vamos a llegar con los responsables, ¿no? De quienes tienen en la fuente, ¿no? Y verificar si efectivamente esos datos pertenecen realmente a la RENIEC, pertenecen realmente a las entidades financieras, o a los clubes, o a los colegios que figuran ahí en su archivo, ¿no? Los intervenidos en esta operación fueron trasladados hasta la DIRINCRI de la Avenida España, en donde se realizan las investigaciones.